El mundo queda en shock después de las dos explosiones durante el maratón en Boston y las estrellas reaccionan a lo sucedido, mandando sus oraciones y condolencias a las familias y víctimas de este triste incidente. Hola amigos, definitivamente es un momento en que todos nos unamos con nuestras familias para reflexionar que la vida puede terminar en cualquier momento. El incidente que se está investigando como ataque terrorista sucedió ayer lunes 15 de abril en la línea de meta del maratón de Boston, el más importante de los Estados Unidos. Fue una explosión y segundos después otra segunda que dejó a por lo menos 176 heridos, 17 en estado grave y hasta el momento se han confirmado tres muertos, uno de ellos un pequeñito de solo ocho años. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, habló a la nación y dice, vamos a encontrar quien hizo esto y los vamos a enfrentar con todo el peso de la justicia. Bueno, muchos de los artistas más queridos por todos nosotros aquí en Clevver TV se han unido en oración y por medio de Twitter han expresado su solidaridad. Justin Bieber, Selena Gomez y Zayn Malik tuitearon el hashtag que se ha creado para orar por las víctimas y dicen, pray for Boston. Por su parte, Taylor Swift dijo, mandando todo mi amor a Boston en este día de tristeza y confusión, no sé qué decir, no lo entiendo. Los chicos de One Direction también se unieron a las oraciones de las estrellas. Louis Tomlinson dice, mis pensamientos para todos los afectados en Boston, noticias terribles. Y Harry Styles por su parte, acabo de escuchar las noticias terriblemente triste. Mis pensamientos están con todos en Boston. Los hermanos Jonas y la nueva mamá Shakira también se conmovieron y dicen mandar sus oraciones. Los amamos a todos y estamos orando por ustedes. Mis oraciones están con la gente en Boston. Shakira. Amigos, continuemos reflexionando en lo sucedido y no olvidemos darnos un abrazo y mostrar cariño a los que más queremos porque en un minuto inesperado puede suceder una tragedia. De parte de todo el equipo de Clevver TV mandamos nuestro apoyo y oraciones a las víctimas y familiares. Espero ustedes manden una oración, les pondré las cuentas de Twitter debajo de este video y usen el hashtag PrayForBoston. Yo soy Vivian Fabiola, hasta la próxima.